Hola que tal queridos atascados, yo soy DJ Pimino Mix, me acompañan A ver si soy Solskjaer y el Luis, el chico temido Y pues bueno estamos en su gustadísima sección de Atascón Y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que a todos nos ha quedado el olor a mierdas Y que todos hemos pasado por ese Después de cuantas semanas, tres semanas ¿no? Sí, y el olor a mierdas sigue acá ¿Por qué tengo la misma ropa? Yo creo que por eso huele a mierdas ¿Por qué no nos hemos bañado? ¿Sí? ¿Soy yo? Sí, ok Y pues vamos a hablar de este tema tan ansioso Tan ansiado, tan... De Kibule con mi pelo Esto que nos pasa a todos ¿no? Todos hemos pasado por esa transición de niño Yo no, yo no, en serio Ah, ¿nunca pasaste de la transición de niño a joven adulto? Nunca me ha crecido pelo en una parte ¿A mí tampoco? ¿No tengo pelo? Ah, no mami, porque sería que voltear desde ese momento No tengo pelo... ¿Qué es el que? ¿Qué es el que? ¿Qué es el que? No tengo más pelo barba que... Fácilmente. Se inmantó, llevó a un lugar. Desde el libro de Ciencias Naturales del tercer año me explicaban que mi cuerpo a una determinada edad iba a experimentar algún tipo de cambio, dependiendo del sexo, masculino o femenino. Ah, yo pensé que de vez en cuando, casi no. No, dependiendo del sexo. En el caso de los hombres, nuestra voz sí va a ser más... Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. Y una prueba es Romeo Santos. Se llama Romeo Santos, pero canta como Julieta. Ese güey canta como Julieta. Ese güey no es de aquí. Es puto. Ese güey es como los niños cantores de Viena. Claro. Y apuntaron los güeyes. Para los niños que somos normales. No se explicaran eso. Nos iba a... Íbamos a tener una... De la voz nos iba a cambiar. Una voz pura esa. Si hablábamos así. Ahora vamos a hablar así. Pero la transición es cagada. Sí, porque es el santo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te van a crecer los barritos en aquí. Sí, a mí nunca me dijeron que las boobies no iban a crecer. ¡Jamás! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Es que la hormona... Eso fue por culpa del pan. Que el bello creciera en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres. No, a mí no me creció. La galera se ensanchara. Te lo juro, no me creció bello. Yo nunca supe que era ensanchar. ¿Y por qué hiciste a boobiar, güey? Qué puto eres. Yo nunca supe que era ensanchar. Quién se lo... Que se hicieran más anchas. La galera se iban ensanchar. Ensanchar. Pero qué bonito. Ya hasta que... Ay, nomás te lo juro. Conociste a Sancho, ¿no? No, lo comprobé. Años más tarde se le tocaban y le hacían... ¡Ah! Esto es caderas ensanchadas. Sí. No, la transición está cabrón. Yo me acuerdo... Pero la primera vez, por ejemplo, que usted... Me pegó acá. Algún cano. Eso sí es horrible. ¿Esto fue lo primero que te nató? Bueno, dos cosas a veces. Al mismo tiempo, ¿no? Primera... Empieces... El pelo en la axila... Y el pelo en la mano. El pelo en el culo. Y el pelo en el culo. El pelo en la axila fue lo último que yo no tengo. Una picazón singular. En los magos. En los magos. Y te empiezas a preguntar... ¿Por qué me pica? Todo el bicho tiene... O sea, no... ¿Usted para todo ese día de la clase... Yo no tengo algún tipo de suyo singular. ¿Tengo pelo? No, tengo pelo. ¿Qué pasa? Mi pelo es el que yo me gusta. No, bueno. La picazón aquí no me gusta. No, algún tipo de suyo más singular. No, no, no. Permítame. No le voy a explicar qué hubo con mi pelo. No le voy a explicar. No le voy a explicar. No le voy a explicar. Entonces... Recuerdo que ocurrió el año de 1997, cuando de repente el camión es colada. Olía pero a tacos, con suadero y con cebolla y... Como si hubiese... Como si hubiese pasado una orgía ahí bien chingona. Entonces a un compañero siempre le decían que se echara desodorante. Para ese momento, el desodorante para mí era una cosa extraña. Entonces este compañero ya empezó a experimentar... Estuve a cantar. Estuve a cantar. Estuve a cantar. Estuve a cantar. Esos cambios antes que uno. Cierto cambio de humor. Pero un humor muy culero. ¿No? Eh... Y bueno, pues de ahí... Años más tarde... Empecé yo a experimentar lo mismo. Y te empieza a picar. Eso es lo más castorso del asunto de qué hubo le con mi pelo. Lo que... Empieza a picarte... Es... Mucho. Porque pues están saliendo. ¿No? Eh... Todo lo demás. ¿No? Ahora, a lo que usted se refería con los sueños. Pues si uno empieza a soñar es... Cosas. ¿No? Va desde lo más... Eh... Efímero. Como cuando veía uno Dragon Ball y veía a Bulma y la soñaba. ¿No? Qué pinche pedo. No mames, júrame que no. No mames. Yo veía porno a esa edad. No, no. No veía el coco. No, no mames. No, no mames. No mames. No mames. No mames. No, no mames. No, no mames. No mames. No mames. No me les puedo ver. Ahora igual. Nada como el chan, wey. O sea, pues en esa época, pues, this is well... Te tocaban y... Te tocaba o te... Oh no sé... Cosas por el estilo. Yo creo que dijeros Pamela Anderson, en aquellos tiempos o no sé qué. No, pero... O sea... Antes, antes... Las ginas del Playboy, wey. Antes, como el chico también dice, pues el porno, pues no, no, una imagen, ¿no? Bueno, no, no, el porno de esa época... ¿Usted sintió esos cambios en su cuerpo? El porno de esa época, así no se veía. Así no se veía. ¿Cómo respondió a esos cambios en su cuerpo? La verdad, uno sigue la corriente, güey. ¿Cómo se sigue la corriente? Como un porno de mi época. ¿Usted también lo vivía? ¿Cómo que sigue la corriente? ¿Cómo se sigue la corriente? ¿Usted es tan anciano o qué? ¿Ya se rompió la mesa? Uno se empieza a preguntar por qué siento determinada cosa, por qué me gusta determinada cosa, ¿no? ¿Por qué se le agradeció bello por donde le conté? ¿Por qué tengo bello en esa cosa? ¿Por qué están así? ¿Por qué están así? ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Está dando un beso a su baby. Sí, tranquilo, men. Tranquilo, men. No se escucha, hombroso, hijo de puta. ¿Qué asco? Tu mente está mal. Yo no vi nada. Tu mente está muy mal, men. El chiste está en que... Pues uno, pues, va, ¿no? O sea, no puede... Uno como quiera, pero ¿y las criaturas? Uno va preguntándose qué onda, ¿no? Pero, pues... No, fíjate que no, ¿eh? El ejemplo de los padres... A mí me tienes un pendiente caro. Uno dice, pues, también me va a placer barba. ¿Usted se asustó? ¿La primera vez que vio a algún cambio significativo en su cuerpo? No, simplemente tenía una imperiosa necesidad, no sé por qué. En ese momento... Te jalaste el pito. Oye, ¿pero qué? ¿Por qué para los hombres tan preocupantes es esa mamada? Imagínate una mujer cuando llega a su paso de niña, mujer, que es la menstruación, imagínate que sentirá de ellas. O sea, todo a ti te espanta el pinche pelo. Imagínate que te... Bueno, es que para ese momento nosotros no comprendíamos ni siquiera eso. Imagínate. O sea, nosotros nos preocupábamos. Decir, oye, a mí me gustaba jugar con Max Steel, ahora ya no. Imagínate. No, mami. ¿Tú no jugabas con Max Steel? Bueno. ¿No jugabas con Barbie, con Kenny? ¿Fist of Wars? No, yo jugaba con Gia Jowes. ¿Gia Jowes? Gia Jowes era... Bueno, eso. O sea, no lo van por la vida preguntándose en ese momento. ¿Qué onda con su compañera? La marca original de la marca. Aparte, necesitamos aquí a un miembro femenino para que nos pudiera siquiera explicar porque ni siquiera llegamos a comprender nosotros qué ocurre con su pelo. Claro, ahí lo tendremos en algunos años. O sea, no sabemos lo que día se va a tener unos años. Yo estoy hablando de qué pedo conmigo, o sea, no me espanto. Yo propongo, yo propongo que vamos un putero, preguntar algo. Ah, pues sí. Y vemos porno. Y vemos porno. Y vemos porno. Porque ve porno y lo podemos experimentar. Por eso, podemos llegar a regalarnos, ¿no? ¿Qué úbulas con tu pelo? No, aparte, en algunos estandoperos... ¿Qué sentiste? Antes una película pornográfica pasaba de mano en mano, de compa en compa. Como los juegos de Xbox. Como los juegos de Xbox. Muy descargables. Pero ahora es mucho más fácil que los juegos de Xbox. Ahorita el porno es esto. Es porno en toda la casa, güey. Exactamente. Porque estás tratando de conectar porno en la cocina, porno en la bañera, porno en el baño, porno en mi tele, porno en todos lados. Porno en el cuarto de tu... ¿Qué pasa? ¿Ese transición o no? Eso sí está muy importante. Pues simplemente, bueno... Eso sí está muy importante. Empieza a experimentar el cambio. No llega a ninguna conclusión, simplemente lo vive uno. Claro. Ya cuando te das cuenta de que necesitas, pues, el All Spice y el D-Len. Disculpa, no. Disculpa, papá. Relax. Disculpa, papá, pero ese olor a mierda que te da en el ambiente. No fui yo. Yo, papi, yo, afortunadamente, no necesito de eso. Durante, no más minuto mi pato purifique en las mañanas, mira. Pato purifique. Entonces... No, hombre, no. No, por eso ese pinche color azul, güey. Pinche color apitufo. Entonces... ¿Ustedes hicieron el primero? No. ¿Qué yo? ¿Qué hubulas con tu pelo? ¿Qué hubulas con tu pelo? ¿Qué hubulas con tu pelo? No, pues... Fíjate que fui con la pelucera y le valió verga. ¿Se asustó cuando notó algún cambio notable en su cuerpo? Pues... No. No, no, no. Porque... Así es. Ya tenía la información necesaria como para... No seas mamón, güey. Hazte para allá, güey. Eres un hijo de asco, güey. ¿Qué hizo esto estúpido? No, pero... ¿Qué no hace, güey? ¿Qué no hace, güey? ¿Qué no hace, güey? No, madre. Qué pendijo. Creo que... Algo hay en la mente que todavía no está sangrando la nariz. No sea malo. No sea malo. No sea malo. No sea malo. Otro pinche saludo. ¿Usted qué hizo de... DJ... No, no, no. No, no. ¿Cómo se llama? De hecho, afortunadamente, era el chico temido. El chico temido. Cuando vio su primer... El cambio... Sin cuerpo. Lo único que sí me sacó de onda fue que la vecina ya no se dejaba tocar. No, ¿verdad? Yo lo que... Ay, ya te veo porque la vecina... ¿Cómo, cómo, cómo? Lo que hizo, o sea, qué... 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 Qué conducta cambió, güey. No, mi carnal. Ah, pues el jalar del pescuezo, güey. Sí fue diferente, carnal. ¿Por qué? Porque el pinche jalón de Greña así era medio culero. Sí, 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 sí. Entonces tuvo que cambiar su técnica. Sí, ya. De... El paso de la muerte ya no lo hacía. Ya no era lo mismo, carnal. A mano cambiada tampoco. Sí, no, con el paso de la muerte. Lo... Lo... Lo podría... Lo podría hacer... Ah, sí, claro. No, 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 no. No tengo ningún problema. No, es que soy mucho público, carnal, ¿no? Sí. Teníamos un buen, güey. No mames. O sea... 200... 300 millones de mexicanos, güey. ¿Cuántos son? Bueno, ¿cuántos son? 300 millones de mexicanos. ¿Cuántos son? 150 personas, güey. Bueno, ¿saben qué es lo único? También castroso. Yo no sé si a alguno de ustedes lo pasó. No me importa que se burlen. Pero en cierta edad... En cierta edad... No. No, en cierta edad... Sí. A los hombres sí. Sí, nos crecen. Los... Grandos de mamáes. Y duele. Sí. Duele. Pero eso es por... A mí me doliaba mucho. Pero eso es por comer pan, güey. Sí, carnalo, mames, al chile. No, 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 no. Fuera de normal. A mí me dolió mucho. O sea, el simple hecho de... O sea, tocarme así... ¿Tú entiendes? El... El... El plecho. Entonces... Llegamos a la conclusión que tú eres niña-niño. ¡Ja, ja, ja! El mauro de esta. ¿No te tocó? Eres una niña... ...el cuerpo de un niño. Yo una vez fui con el doctor y me gustó perfectamente el mamá. Tu hermano fue y le dijeron que era por culpa del padre. Sí, pero... No es perfectamente normal que a los 10 años... El doctor te haga un tacto de la próstata. Perdóname. A los 10 años no pasa. ¿No? Eso es más recente. ¡Ah! A los 8 años. ¡Ja, ja, ja! A los 10 años. Y de eso hablaremos en otro momento. Porque son cosas que no se disfruta. Habrá ni siquiera... ¿No? Pero bueno... Saludos a su proctólogo. Es parte de... Es parte de la... Es parte del crecimiento. De cualquier ser... De cualquier individuo. Y los que dicen que no... Bueno, afortunadamente... Ya les va a tocar no sé qué. Una... Transmigo. Algo así. Pero déjenme decirles a todos esos cabrones que dicen... Se creen muy machos diciendo... No, no, no. Yo no me voy a dejar. Que en algún punto van a experimentar un... Y les va a gustar culeros. No. ¡Ah, no! Ah, perdón, perdón. Van a experimentar un bajón. Entonces en ese momento... El proctólogo tiene que checar... ¿No? Ciertas cosas. Pero eso hablaremos en otro episodio. Aquí es el episodio de... ¿Y cómo haces esto, güey? Que hunde con mi pelo. Y bueno... Cosa que te da miedo. Aquí lo interesante sería... La primera vez. ¿La primera vez de qué? ¿Que viste porno? ¿Que viste porno? ¿La primera vez que tuviste contacto con una mujer sexo opuesto? Pues ya le dije. En la secundaria le hablábamos más tarde. ¿Qué? No, no, es la primera vez. ¡La primera vez! ¡La primera vez! ¡La primera vez! ¡Usted platíquete! ¿Usted primero? Ya después yo. Usted primero. ¡Usted primero! Oye... ¡La primera vez! ¡La primera vez! ¡La primera vez! Es que... Es que... Es que... Es que cuando uno experimenta esos cambios primero es la chaira. ¡No! ¡No! No, no, pero... Es que no es lo mismo. ¡Ya estamos hablando el día primero! ¡No, no! O sea... ¿Usted nace sabiéndolo todo? ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡No, pero sí! ¡No! Ya estamos hablando. ¡Ya estamos hablando la primera vez! ¡Ya estamos hablando la primera vez! ¡Cácale ya cabrara! ¡Nada! ¡Ciadra! Pues sí... ¡Sí, sí! ¡Cuárdenos incómodos! ¡Está igual de la música culero! ¡Tu instrumentos! Digamos, de que me hubiera dado miedo el pelo y eso, pero sí, 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 a mí sí me dio una ola de los pechos. ¿Por qué me dijeron que era perfecto, normal? No, no, no es que me dijeron los pechos. Claro, porque usted no tenía un hijo de puta, una hija de madre pellizcándole a uno los pezones. Yo puedo decirle a dos personas que han estado, uno como invitado y el otro es un personaje de este medio. ¿Yo soy el invitado? No, 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 usted no es el invitado. ¿Estés invitado? ¿Por qué me pezones al señor? No, yo apenas lo acabo de conocer. ¿Salud? Salud. Chido, si yo me pongo. Bueno, el chiste está en que banda, pues, banda que está experimentando el cambio de los... Es que ya la banda ya sabe mucho problema, está experimentando como de los 12 a los 13. Pues no, es perfectamente normal, la peste a taco de suadero, la peste a demás y el sentimiento de que uno, no sé, algo le está pasando, se echa un polvito pica pica ahí. Es perfectamente normal y no me quiere llamar el vaso. No, 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 no. No, 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 no. Estoy siguiendo a tu cuente. Bueno, es perfectamente normal. Esto, güey, esto es un polvetejado. Púrense porque falta cartón y medio, culeros. Entonces, ¿alguna cosa que quieran añadir? Yo lo único que les puedo recomendar es que si tienen un picazón, pónganse tantito y con eso no hay pedo ¿Por qué picazón? Yo recuerdo haber sentido picazón cuando me enseñó No, pero no estabas hablando de la barba, estabas hablando de los perros en los huevos No mames No No Es que ahí se no usa la exfolia en el extremo de gilero Usted tiene el sapo, no tengo No, yo simplemente lo vi como sorpresa No como sorpresa porque también había ido a mis clases de biología y todo eso Entonces, lo sabía pero no lo sabía Porque yo pensé que... Jamás si les recomiendo de la lima, ¿no? ¿Cuál es el sapo? Desde el año de primaria ¿Va a pasar eso ya chido? Ah, sí chido tomate Y de repente Ay, qué pedo, qué pedo con esto Pero no es que me haya asustado, no es que... Pero simplemente lo escondes, ¿no? No, pues sí, no mames, no puedes decir por la vida Bueno, lo disimulas, sí Pero hay bandas que, por ejemplo, yo conocí en las... Bueno, también en la primaria ya, ya empezaban a tener su barbita Porque eso también es catarro La primera barba que te sale es estilo shy Tres pelos Ay, no sé... No sé si a mí nunca me pasó Yo creo que a mí tampoco me pasó Bueno Para los que... Debemos revisar el árbol general Y bueno, hay un árabe ahí escondido No sé a dónde... Está ahí, sí, no sé Se lo escondió en el pool Pero también es la incesante ahora... ¿Pero por qué el árabe se convierte en el cristal? No... ¿Quién los conquistó? Simplemente María Y los españoles... ¿Y quién es usted o señoras? Los árabes Los árabes Los árabes No... Moros Árabes Árabes No... Pon el internet a este incrédulo, por favor ¡Ah chingan! Que pague el suyo ¿Cuál es el viejo mundo? Señora Aizen Si usted no lo sabe Se lo vamos a informar Pero los españoles fueron ocupados por las árabes De hecho Está Aizen lo cierto Están bien pinches pendejos Están... ¿Nunca ha visto a la triste? Es como la... La capitana... No, no, no... No, no, no... Esta es una obra Pero bueno, ese es tema de otro... De otro... De otro... Ok, pasando abajo Los temas Eh... El dólar subió ¿Y tú sabes qué? El Chapo El Chapo ¿Y estos güeyes están de pendejos? ¿Y qué? ¿Y estos güeyes están de pendejos? ¿Y qué? ¿Y estos güeyes? Y sigue oliendo a mierda Sigue oliendo a mierda ¿Sí? ¿Sí? Adiós Si ustedes se lo provocaban ¿Oye? ¿Todavía sigue oliendo a mierda? Sí, sí, sí ¿Sí sigue oliendo a mierda? No sigue oliendo a nada Es que ya... ¿Entonces es usted? Esto ya... ¿Entonces es usted? ¿Ya están mal? Qué mal... Nos vemos en la próxima Chacando Yo soy DJ Pingüino Mix Adiós 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 Adiós